¿Sabías que fue en 1918 cuando sesionó el primer consejo universitario? Y que además tuvimos tres rectores médicos de profesión de manera continua? Conozcamos este dato curioso de la Universidad de Michoacán. La historia de las actividades nicolaitas se remontan a la época del primer rector que tuvo la Casa de Hidalgo, cuyo cargo ocupó el doctor Alberto Oviedo Mota, que aunque con corto tiempo de duración le tocó emprender las primeras acciones organizativas de la nueva Casa de Estudios de la entidad. Aunado a ello, integró el primer consejo universitario, que celebró su primera sesión con la asistencia del gobernador Pascual Ortirubio, esto el 1 de diciembre de 1918. En el discurso del rector quedaron plasmados los lineamientos y el rumbo a seguir como una universidad moderna, donde se sentaron las bases para la generación de nuevos planes, nuevos métodos y aplicaciones para imprimir un rumbo a la enseñanza especial en todas sus escuelas. Pero fue en 1919, ya con nuevo rector José Jara, que se dieron nuevos pasos para aprobar la primer ley orgánica, misma que definió la estructura y funciones sustantivas de la universidad. De este modo, se fue tejiendo el hilo conductor de la política y vida académica y organizativa de la institución de educación media superior y superior más grande del Estado. Tiempo después, llegaría a la rectoría universitaria el doctor Ignacio Chávez Sánchez, cardiólogo prominente quien hizo grandes esfuerzos por organizar la universidad, acercándola a los lineamientos emanados de la revolución. Curiosamente, al doctor le sucedieron en el rectorado dos médicos de profesión de manera continua. El primero de ellos, el doctor Manuel Martínez Báez y el doctor Salvador González Cerrejón. Cada uno sobresaldría más tarde, al igual que Chávez, a nivel nacional e internacional por sus aportaciones a la ciencia médica en la búsqueda por prolongar en más tiempo la vida humana. Todos ellos, orgullosamente, Nicolaitas. Síguenos en nuestras redes sociales Nicolaitas.